Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el centro de Valledupar y estamos, bueno, con la estatua de metal de Diomedes Díaz y su hijo. Y bueno, aquí en la parte de atrás hay un acordeón y bueno, allá es donde se va a llevar a Valledupar, la más bonita. Son uno de los puntos turísticos que hay que venir a conocer aquí. Son claves, bueno, aquí se alcanza a ver. Diomedes Díaz, el castillo de la montaña, secretarios, escultores, Valledupar, mayo. Y bueno, bueno, aquí está Martín Elías, que es el hijo de Diomedes Díaz, que son de los máximos exponentes del vallenato. Aquí tenemos el diente, ahora acá tiene el diente de oro y pues el ojo medio visco. De los mejores cantantes del vallenato, estos dos, el papá y el hijo. Y bueno, acá hay como unas monedas que son otros cantantes como Rafael Escalona, entre otros. Y bueno, este lugar pues me gusta mucho, quería venir hace rato a conocer aquí, Valledupar, que es donde viene el vallenato colombiano. Para mi amigo de Perú y de otros países que dicen vallenato, pues vallenato es la persona que vive en Valledupar y la música típica de acá. Bueno, muy muy bonito, venía aquí a conocer Valledupar. Siempre estaba lejos, pero bueno, en moto se alcanza a cubrir muy rápido puntos turísticos claves. Valledupar. Y bueno, aquí están las fotos de Diomedes Díaz y el hijo y otros exponentes del vallenato por todo lado, tú lo ves fácilmente en, a decir, casi en cada cuadro se ve una foto de ellos. Y aquí son muy admirados. Y bueno, vamos a seguir buscando otros puntos turísticos, quiero ver el río Guatapurí, donde muchas de ellas son famosas. Vamos a ver si lo encuentro, también hay una sirenadora allá, vamos a ir a verlo. Bueno, saludos para todos. Chau chau aquí en Valledupar.